Por años la compra de medicamentos para la población fue un verdadero dolor de cabeza debido a los valores usureros que establece la gran descadena de farmacias. Sin embargo, tras la puesta en marcha de la denominada Ley de Cenabás que permite que los consumidores puedan acceder a 149 fármacos a precios más económicos y accesible para todos los bolsillos en las farmacias independientes y alternativas como Bursan, ubicada en Avenida Pedromón en Malparaíso y que demostró la aplicación de este beneficio con el siguiente ejemplo. Nosotros el precio de venta lo teníamos en 9.990, o sea lo tenemos porque aún nos queda stock y ahora con Cenabás va a bajar significativamente y el precio máximo de venta que nos fija Cenabás quedaría entre 1.630 pesos. A ese precio quedaría con el convenio. ¿Una baja de precio considerable, no? Sí, por supuesto, totalmente, más del 100%. Asimismo, estos establecimientos comprarán a los laboratorios estos insumos médicos a un precio-costo para posteriormente venderlos a valores razonables, por lo que la recomendación para los consumidores será identificar los recintos con este sello en las farmacias adheridas a esta iniciativa que garantiza la rebaja de hasta un 80% en algunos medicamentos más demandados. Los precios van a ser permanentemente y hago una buena aclaración, la ley no busca favorecer a las farmacias y perjudicar a las cadenas. La ley lo que busca es favorecer a las personas, que la persona cuando tenga que meterse la mano al bolsillo para comprar un remedio, gaste menos, le salga mucho más barato. Como no hemos tenido toda la disposición en el primer pedido, nos están encargando, porque eso les significa, ellos nos mencionan 120, 200 mil pesos de ahorro en un mes. Realmente es mucha la ayuda para las personas crónicas, enfermedades crónicas, que necesitan disponer todos los meses de su canasta de medicamentos. Invitamos primero a todas las farmacias que no están, que se inscriban en la ley de Sanabás y a todos nosotros, los particulares, que podamos venir a comprar y es un gusto comprar a mitad de precio o menos de la mitad de precio, algo que es fundamental para la vida de las personas. Con esta iniciativa se sugiere preferir este tipo de farmacias minoristas establecidos por la autoridad sanitaria y así evitar la compra de los fármacos en el comercio legal. Por favor, no compren en la calle porque efectivamente no les da la certeza de higiene o seguridad de que eso se esté vendiendo y de hecho, además los medicamentos puestos a disposición en la calle o en una feria libre claramente no cuentan con ninguna condición de higiene o seguridad e incluso puede afectar la salud de las personas. El listado de la rebaja de cada insumo médico y la disponibilidad de cada uno de ellos es posible revisarlos en el sitio web www.senabás.cl